las escuelas rurales y la posibilidad de llegar con energías renovables. Para hablar sobre el tema, tenemos a Marcelo Espina, el decano de la FIO. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿podés contarnos, Marcelo, cómo surgió la idea de este relevamiento por escuelas? Bueno, esta es una idea que ha motorizado el Proinget, que es el programa provincial de energías distribuidas, con varias universidades para distribuir en distintos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, el relevamiento sobre eficiencia energética, y en aquellos lugares, fundamentalmente, las escuelas que se han tomado, a nosotros nos tocaron 34 establecimientos, se han tomado escuelas que tienen comedor al mediodía y a la noche, inclusive en algunos casos, de manera de ver la posibilidad de reemplazar el gas envasado y para las cocinas por cocinas eléctricas alimentadas por módulos fotovoltaicos y el agua caliente a través de paneles solares de calentamiento solar. Y de paso, ya que se hacía el relevamiento, tuvimos que analizar todo lo que era eficiencia energética, instalaciones, si se cumplían las normas de seguridad, y a partir de ahí cada establecimiento tiene un informe hecho por la facultad donde el Proinget ha licitado, y en esta licitación han surgido las empresas adjudicatarias de la realización de las tareas que hay que llevar adelante tanto en la parte de electricidad como en la parte de gas. ¿Cuánto le llevó el relevamiento? Más sobre todo con la complicación de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Sí, fue complejo porque eran 14 localidades, con lo cual cada una tenía su propia dinámica y su propia fase. En algunos casos nos pedían que los operarios, que en nuestro caso eran docentes, estudiantes y graduados, se hicieron el hisopado, con lo cual fue bastante complejo. Estuvimos alrededor de 45 días efectivos. El convenio lo teníamos que ejecutar en 60 días y pudimos hacerlo en el tiempo previsto, de tal manera que ya están adjudicadas las obras a cada una de las empresas, y ahora viene una segunda etapa con la cual también ha sido contratada la Facultad de Ingeniería, ya que hicimos los relevamientos al transferir esta información a cada una de las empresas adjudicatarias, hacer el control de precios y finalmente hacer el control de obra. ¿Con qué cosas se fueron encontrando en este relevamiento? ¿Qué veían que hace más falta en las escuelas rurales? En realidad son escuelas que están mantenidas gracias al esfuerzo de la comunidad educativa que concurre, docentes, directivos, padres, estudiantes, vecinos. Están en muy malas condiciones edilicias de infraestructura, tanto en calefacción como lo que es electricidad, con instalaciones muy inseguras. De manera que para nosotros fue un desafío interesante porque vimos la oportunidad de que los jóvenes que concurren a estas escuelas rurales puedan ya interiorizarse de las energías renovables aplicadas directamente, tanto a la generación de electricidad como a la generación de agua caliente para uso sanitario, básicamente. Y de paso, lograr que los consejos escolares, los distritos pusieran alguna atención adicional a todo lo que significa la infraestructura de aislamiento. Hay ventanas, muros, cielo raso y demás que nosotros aprovechamos a relevar para que tuviera un diagnóstico completo cada establecimiento de todas las obras que hay que hacer para dotarla de un lugar apropiado para la enseñanza, que es fundamental. ¿En qué tiempo están pactadas las obras? Nosotros ya estamos, nos tenemos que juntar con cada una de las empresas en el lugar del establecimiento, tienen nuestro relevamiento, después viene una etapa de cotización particular para cada establecimiento y la ejecución debería estar finalizada el 20 de febrero del año próximo, de tal manera que el ciclo electivo del año 2021 ya estén realizadas todas las obras de infraestructuras eléctricas y de gas y de agua caliente, ¿no? A eso, más las instalaciones necesarias de eficiencia energética y protecciones eléctricas. Se van a montar en la mayoría de ellas escuelas, de estas escuelas cocinas eléctricas que van a funcionar en paralelo con las cocinas de gas en algunos casos y en otros casos, bueno, la cocina eléctrica va a reemplazar absolutamente la cocina de gas de tal manera de no tener tanto consumo de gas envasado. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta información. Me imagino que las autoridades de las escuelas rurales la están esperando con ansias que llegue el momento de la culminación de las obras. Sí, efectivamente. La verdad que presentaron mucha expectativa, están muy conformes con que estas obras se realicen y desde luego nosotros brindamos que la educación pública tanto urbana como suburbana como rural tenga la misma calidad de las mismas prestaciones. Así que, bueno, muy agradecido por la nota, esta nota y difundir lo que ha hecho la facultad también en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.